Bueno, ahí estamos. ¿Cómo era que se hacía una división? El algoritmo, o sea, el conjunto de pasos, es así. Yo empiezo a repartir siempre de lo más grande a lo más pequeño. En este caso, si quiero ver cuántas veces está el 3 en el 714, empiezo por los cienes o las centenas. Tomo una cifra y me pregunto, ¿el 3 está dentro del 7? Sí, entonces puedo arrancar. ¿Cuántas veces el 3 está dentro del 7? 2. 2 por 3, 6, resto y me sobra 1. Ahora es el turno de la segunda cifra. Queda formado el número 11. ¿Cuántas veces el 3 está dentro del 11? 3 veces. 3 por 3, 9, resto y me sobran 2. El turno de la última cifra. Queda formado el 24. ¿Cuántas veces está el 3 en el 24? 8 veces. 8 por 3, 24, resto y no me sobra nada. Como no me sobra nada, esta división es exacta. ¿Pero qué pasa si tengo esta otra división? Yo quiero empezar a repartir desde lo más grande, pero si tomo una sola cifra, el 5, no entra dentro del 1. Entonces necesito tomar las dos primeras cifras. El 5. ¿Cuántas veces está en el 12? Dos veces. 2 por 5, 10, lo anoto, me sobran 2. Bajo la segunda cifra, queda formado el 23. ¿Cuántas veces está el 5 en el 23? 4. 4 por 5, 20, resto y me sobran 3. Y me queda poner en juego la última cifra, que es el 6, se forma el 36. ¿Cuántas veces el 5 está en el 36? 7. 7 por 5, 35, resto y me sobra 1. Como el resto no es cero, esta división no es exacta. ¿Se entendió?